Al desnudo con Decide Durán Este personaje lo hemos visto siempre involucrado con el tema del humor, además por su amor a la música. Actor, cantante, humorista, hijo de un reconocido periodista argentino, de Rosario, ¿no es cierto? Polémico en algunas entrevistas, un poco intimidante en otras, se toman las cosas a la ligera en algunas otras, sí, hemos estado revisando, pero es un placer de verdad tenerlo una vez más aquí para conocer un poco más allá de todo lo que se conoce, de todo lo que sale en los medios de comunicación y escucharlo de su propia boca. Veamos. Pablo Granados nació en Rosario el 11 de septiembre de 1965. Es un actor, cantante, conductor y humorista argentino, hijo del periodista y conductor Raúl Granados. Tiene dos hijos, Miguel y María Granados. Su carrera comenzó en Canal 4 de Rosario, donde conducía el programa Propuesta Joven, junto a Pachu Peña. En 1990, editaron un cassette con la cortina del programa y otros temas, bajo el nombre de Macaferri Asociados. En 1993, da un paso a la televisión argentina, al programa humorístico Video Match. En el 2003 se une al elenco de la peluquería de los Mateos. En el 2005 actúa en No Hay Dos Sin Tres, también realizando sketch para este programa, como Ricos y Mocosos, El Almacén de Don Pepito, Hombres de Campo, entre otros. Participó de Cantando por un Sueño y fue el sexto eliminado. También participó en cine, donde actuó en la película Bañeros 3, Todopoderosos. En el 2009 vuelve a Video Match, que ahora recibe el nombre de Show Match, para conmemorar los 20 años del programa. En el 2010, se va a Ecuador a conducir un programa llamado La Noche de los Mundialistas, sobre el Mundial de Fútbol de la FIFA Sudáfrica 2010. Es mucho el cariño de Granados por Ecuador, por lo que llegó a tatuarse en el hombro la bandera de Ecuador, junto a la de Argentina. Él participó en Tu Cara Me Suena, donde imitó a diferentes artistas, como Ricardo Arjona, Carlos Baute, Freddie Mercury de Queen, Cristian Castro, Julio Iglesias, Julieta Venegas, Juanes, Enrique Iglesias, Cito Faes y Alejandro Sanz. En el 2014 se incorpora a Peligro Sin Codificar, donde hace humor junto a Bachu Peña, y gran parte del estadio humor de Video Match. Actualmente ha grabado una película, Losers, Los Amigos Nos Escogen, donde este gran personaje es uno de los actores principales. Este hombre multipacético nos visita en nuestro sector, de El Desnudo con Desiré Duran. Queríamos largar unos cuantos etcéteras ahí para poder resumir, no, no se pudo, ¿no? Tratamos de abarcar lo que pudimos para poder conocer más acerca de Pablo Granados. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por recibirme, un buen resumen han hecho. ¿No ves? Sí, sí. ¿Es bueno Wikipedia? Es bueno, sí, sí. Es bueno, sí. Puedes copiarlo si no te das en juicio nada. Claro, ¿no viste? Puedes usar esa información. Dices, nadie nos va a decir nada. Por supuesto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿En qué etapa de tu vida te hemos encontrado? En la mejor. ¿Sí? Sí, muy tranquilo, feliz, en paz, estoy contento, esta película es un proyecto súper linda, súper lindo de losers y maduro, muy bien. ¿Y en el área ya más privado, lo personal, fuera de lo que... ¿Tú de novio? ¿Sí? ¿Hace cuánto? ¿Y hace...? ¿No recuerdo? No, en total son cuatro años, pero más o menos firme dos. Porque cuando estaba en Ecuador, imagínate, no, quiero decir que cuando te vas de tu país muchos meses es difícil mantener una relación estable. Entonces cuando ya volví a Argentina dije, bueno, me pongo las pilas y ahí formalizamos un poco más. ¿Al cuánto tiempo de tus relaciones vos te fuiste a vivir a Ecuador? No, en realidad yo el primer viaje a Ecuador que hago, cuando ya me quedé cuatro meses volví y conocí a esta mujer y después Mayra y después me tuve que volver a Ecuador y después volví de nuevo, entonces no daba para hacer algo tan formal. ¿Por qué decidiste irte a Ecuador? Es que no decidí irme, sino que me llamaron para hacerme un ofrecimiento laboral, no es que uno emigró por una cuestión, sino simplemente me ofrecieron un trabajo que estaba muy bueno y lo agarré. ¿Qué hacías vos todavía en Argentina? En Argentina había hecho los 20 años de Showmatch en ese momento y venía de hacer un programa periodístico de humor que se llamaba Fuera de Foco en América y Pablo y Pachu un programa de humor de América TV. ¿Y luego de cuánto tiempo fue que se volvieron a reencontrar en Showmatch? Y lo que hace nosotros nos habíamos ido en el 2001, 2002, en el 2002 y entonces cuando se armó este proyecto de los 20 años volvimos porque nada, teníamos ganas de vivir eso de reencontrarnos. ¿Por qué salieron de Showmatch? Por crecer. ¿Sí? Sí, habíamos hecho ya mucho en Showmatch, en Videomatch, o el show de Videomatch, así era en Telefe, y sentíamos que también no había muchas más posibilidades de crecimiento. Y ya el programa empezaba a irse por el lado de los realities, muchos chistes contados, muchos shows de chistes, muchas cosas así, y no había posibilidad de hacer las notas que nos gustaban. Entonces, bueno, tuvimos un ofrecimiento de Gerardo Sofovich, hoy fallecido, un productor muy importante, y nos llevó a la peluquería de los Mateos, que fue un ciclo de humor que tuvo como 40 años, donde pasaron Porcel, Olmedo, Emilio Dizzi, grandes humoristas y comediantes destacados, y bueno, teníamos la posibilidad de estar protagonizando ese programa y nos fuimos. En una entrevista leí que decías de que no podrías, no tenés la habilidad ahora de pararte y hacerlo reír a Marcelo Tinelli, o sea, como... No, pero esa, bueno, vos sabes cómo después se dibujan esas cosas. Entonces por eso lo tenemos aquí al protagonista, para saber si lo que le digo es que tan cierto es que... No, lo que digo es que... Lo mismo, repite el tema. Lo que digo es que... Yo trabajé en ese programa cuando el programa era... Había espacios estancos de sketch y de cosas que uno podía hacer. Gracias. Y ahora el humor pasa por otro lado, sino por pararse al lado de él y intentar... Porque la realidad es que hay que hacerlo reír a él para que se rían todos, porque él es el que contagia también el humor, ¿entendés lo que digo? Entonces, y a veces uno no se siente... Hay gente más capacitada para pararse con un disfraz y hacer reír a alguien, y nosotros siempre hemos producido polemas, novelas, canciones, sketch en la calle, donde él no estaba. ¿Entendés lo que digo? Claro. Entonces a veces para algunos es más fácil que otros hacer eso. ¿Y la relación personal cómo terminó? Muy bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Nada más? Es que era mi jefe, o sea, no había... No, no era que eran íntimos amigos. No. Claro, nunca los fuimos. Siempre fue un gran jefe y yo... Éramos como también niños mimados de él, pero era porque realmente nuestro trabajo funcionaba. Si no, como en todo trabajo, te pegaron una patada y te rajan. O sea, que a veces hay que saber no confundir eso. Cuando vos te llevas bien con tu jefe también es porque vos estás funcionando bien. Estás funcionando, ¿no? Lo que pasa es que, ¿por qué te pregunto de esto que ya quedó en el pasado? Porque nosotros cómo engranamos y cómo identificamos la imagen, la imagen tuya dentro del país, es precisamente a raíz de eso, ¿no es cierto? Claro, porque esa fue la plataforma. Tantas cosas que se dicen y tantas cosas que nosotros leemos sobre esas relaciones, que decimos, bueno, parecían buenos amigos, porque esa daba la impresión, ¿no es cierto? De que todos eran grandes amigos dentro de él. Eso no fue, no era falso. Realmente nos llevábamos muy bien y había muy buena relación. De hecho hemos viajado, gracias a Vido Macho, he hecho muchos mundiales, hablábamos con Sergio, el de Estados Unidos, el de Francia, 26 días trabajando en París con ese grupo y realmente éramos una familia trabajando. Éramos una familia, nos llevábamos muy bien y nos queríamos y nos queremos. Todavía tenemos mucha relación y yo me veo seguido con muchos actores de ahí. Esta es una duda más personal que cualquier otra cosa que tengas relación. ¿Quién es Marcela la enana? Dije, no. Con la duda que ve de toda la vida, ¿qué hizo esa mujer? Pero mentira, era simplemente una duda que tenía, me la podés responder luego. Es la locutora del programa, Marcela. ¿Qué hizo de su vida? Dije, no. Eso, es una locutora, trabaja en radio, es una persona de medios importante. Oye, ¿qué significó el salir ya de ahí y empezar con las cosas que ustedes soñaban o con las cosas que vos sentías hacer? Sí, es madurar también. Es como cuando vos te vas de la casa de tus viejos a un departamento que alquilaste o algo, aunque sea chiquito, es tuyo. Es tuyo. Es más o menos eso. Cuando sentís que puedes volver, como volvimos nosotros aquellas veces en el 2009, pero sentís que tu lugar después es otro. Es algo que vos tenés que forjar y tenés que hacerlo, no importa dónde esté el departamento, en un barrio, en un lugar caro, si el departamento es grande o chico. Pero lo importante es que es tuyo y que lo creaste vos. ¿Y les tocó el departamento chico o grande? Hicimos de todo, hicimos de todo. Permanentemente hacemos y hemos hecho de todo. Esta carrera es así, tiene altibajos y hay momentos que el humor es más importante en un país o en la televisión. Este no es un momento de mucho humor en la tele allá. Gracias a Dios tenemos 5 de edificar, que es un programa de Telefe que va a los domingos, donde estamos varios humoristas y nos divertimos mucho. Yo trabajo con mi hijo ahí, mi hijo también trabaja ahí. Y hacemos música y la pasamos muy bien. Así que... ¿Y cómo sos como papá? Te veo el teléfono de ellos y les lo llamas. Por favor, ¿podemos? ¿Hacemos contacto ahorita? No sé, yo... Uno siempre trata de no imitarlos, de no tener los defectos del padre de uno, de superarlos, pero seguramente tiene defectos nuevos. Claro. Defectos del siglo XXI. ¿Cómo era tu relación con tu papá? Y antes de la adolescencia era una y después fue otra. Mal. Yo fui de la época en que los viejos no te decían te amo. Y yo a mis hijos los cago a besos y les digo te amo todo el tiempo. ¿Entendés? Porque creo que es importante esa comunicación. Pero era un siglo diferente, ¿no? Donde vos tenías que darte cuenta que te amaban por un montón de cosas. Pero realmente te das cuenta después de los 40. Antes decís, ¿por qué no me decían esto? ¿Por qué fue tan duro con esto? Y después cuando vas madurando te das cuenta que te amaban o que te aman. ¿Te pasó de estar así preguntándote esas cosas? Sí, claro. Yo creo que todos pasamos eso. Y si te demuestran el amor o te lo dicen, te preguntás otra cosa de tus viejos. Más ustedes. Ustedes con las madres. La relación madre-hija es tremenda. Yo la veo a mi hermana con mi vieja o a mi novia con la madre. Son relaciones especiales. ¿Y vos tuviste la oportunidad de decirle a tu padre, papá, sabes que lo entiendo? ¿No? No. No pude decirle te amo tampoco. ¿Tampoco? No. Se me murió cuando tenía el año 2000. Este, así que no pude. Pero no importa. Viví muchas cosas lindas con él. Me hizo, me llevó a la cancha. A ver a Newell. No, ahora pasé, tuvimos alguna relación. Y después la televisión nos unía un poco más porque teníamos de qué hablar. Claro. Cuando te nombran Rosario, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Y Rosario es todo. Mi ciudad es... Caminar por Rosario para mí es... La gente que me saluda, me saluda como un vecino, ¿no? Como el famoso. No porque me conozcas. Me conoces de la tele. Pero me siento... El saludo no es del tipo que vive un famoso. Sino el que vive un vecino. Hola, 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 hola. Hola, ¿todo bien? Hola, 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 hola. Entendés, es como un vecino. No, no, vamos a fotos. Por ahí ni me piden fotos. Pero me siento muy a gusto caminando por Rosario. ¿Y la relación con tu hijo, con las cosas que han hecho juntos? Yo a mi hijo lo tuve cuando tenía 20 años. ¿20 años? Pero niños, sí. Crecimos juntos. O sea, terminaron de criarse más o menos juntos. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Después cuando tenés 40, tiene 20. Pero si me voy a tomar cerveza, es genial. Porque estás... Y muy cerca... Tenés muchas cosas en común todavía, ¿entendés? Y encima es músico. Y yo cuando me di cuenta que era talentoso, le dije, estos son los discos que tenés que escuchar. A partir de acá, le di tres discos Charlie García, tres Spinetta, los Beatles. Y bueno, hacé música, pero es esto que tenés que escuchar, no reggaetón. A ver si me tenés claro, que eres músico, sí. No escuchés reggaetón, escuchás esto. Oye, vos seguís, bueno, es como que viene ya de familia, tu papá era un famoso... Era un número uno en radio y en televisión durante muchos años en Rosario. ¿Y soñaste alguna vez decir, yo voy a ser como papá? ¿O todo lo que fluyó luego fue porque a vos te gustaba ser? No, fue porque fue saliendo y fue natural. Nunca soñé... Sí, sí soñé ser músico. Sí soñé ser un vecindario y cantar. Era como mi anhelo. Después lo logré, gracias a la tele, porque... Empecé a hacer televisión, porque mi papá me compró una cámara de televisión... Para hacer, firmar casamientos, para trabajar así como... Entonces al mismo tiempo empecé a crecer y a hacer bromas en la calle con amigos y después las profesionalizamos y las metimos en un programa y ahí el programa explotó y ahí hice canciones y me hice conocido con la música también. Pero fue natural. ¿Y tu papá era de meterse y decir, hijo, esto no, esto sí? Sí, pero no le daba mucha pelota. Mi papá era un fanático mío y de hecho cuando murió y empezás a separar las cosas de la casa y encontré mi mejor archivo en VHS que me lo había dicho a él. Para él, ni yo guardaba cosas, él tenía casete enteros... ¿Y vos no sabías de eso? Yo no sabía. Sabía que grababa cosas para verlas, pero encontré... No sé, cientos de VHS. Qué hermoso. Increíble. O sea, si busco algo mío lo encuentro ahí. Era un fanático. Y le daba mucha vergüenza, le daba vergüenza ajena a ver, se reía tanto, pero le daba vergüenza. Y a veces yo lo encontré así, mirá, una vez, viendo el programa así, atrás de un sillón. No quería... Sí, sí. Le decía, no, no puede ser que hagan esto, no puede ser... No puede ser que hagan esto. Y se escondía atrás de... Sí, sí, se escondía atrás de un sillón y miraba así, se reía. Qué bello. Era un fanático. ¿Y vos estabas así con tu hijo? Sí, sí, sí. Yo lo admiro mucho a Miguel. Es un artista tremendo. Y tuvo toda esa escuela también. La de mi papá no, porque no la veía, pero... Era chiquito, pero... Mi hijo yo me, cuando me separé, yo me fui a vivir a Buenos Aires después, y él se tomaba el avión a los seis años, y la azafata me lo entregaba a Buenos Aires, y el domingo yo lo devolvía, y si iba la madre lo buscaba, lo encontraba en Rosario. Hacíamos todos los fines de semana eso, lo llevaba al canal, y andaba por el canal como si fuese el dueño. Entonces vio algo natural también el trabajo mío. Él dice que si yo hubiese salido carnicero, él sería carnicero, no sé. Mi vida. Así que lo conocen mucho en Telefe, porque caminaba a los pasillos, se metían a todos lados. Sabés que da mucho gusto y sorprender poder conocer ese lado. Tú, yo no sé si en entrevistas sí lo podés hablar y cosas, pero cambia tu expresión, el brillo de tus ojos. Sí, pero cuando hablás de los hijos... Y cuando hablás de tu papá igual. Y bueno, sí, yo soy un afortunado, sin duda. No, porque no solo por el trabajo, por la familia, por la salud. ¿Al cuánto tiempo te... cuántos años tenía tu hijo cuando te separaste de su mamá? No, meses. Él no recuerda... No recuerda una relación... No, 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 para él es normal estar separado, que los padres de uno sean separados, porque en realidad nos conocimos. No vio eso. No, pero aparte siempre tuve buena relación con la madre, así que todo bien. ¿Y por qué se acabó? Ay, no me acuerdo, fue hace tanto. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Nada, él tenía meses. No, pero ¿cuántos años tiene ahora? Ahora, 29. Ah, no, sí, fue hace mucho tiempo. No me acuerdo, pero algo muy gracioso pasó hace poco. Festejó el cumpleaños en nuestra quinta, tenemos una chacra, una casa. Y me dijo, ¿puedo llevar a mi mamá? Y yo con la madre no tengo relación. No tengo mala tampoco, pero no tengo. Pero no tenés relación. Entonces, tenerla en mi casa, a la madre en el cumpleaños de él, fue como muy bizarro al mismo tiempo, pero fue lindo, ¿entendés? Querías que... viste, vos sabés de qué hablar. Hay que ir a tener las plantas. Ah, sí. Ah, ah. Estaba medio en crisis en ese momento. Igual no molestaba, está todo bien. No, porque sí, cosas normales. ¿Cosas normales como qué? Sí, como que discutís y... Pero no pasaba nada, está todo bien. Podría haber venido también mi novia, quiero decir. ¿Sí? Sí. ¿Qué planes con ella? ¿De aquí en adelante? ¿Con quién? Con tu novia. Estamos hablando de esto. ¿Ah? Creo que tengo que contarte a vos. ¿Vos cuáles son los tuyos con tu novio o con tu marido? Lo que pasa es que aquí la gente ya... ¿Cuatro hijos más? Escuchame, la gente aquí ya me conoce. El tema es... Te contaron que tuviste cuatro hijos en dos años, ¿no? ¿Cómo hizo cuatro hijos en dos años? Lo que pasa es que vos no sabés que yo tengo un compartimiento extra aquí en mi casa. Ah, vas embarazando para atrás, embarazando para atrás. Pero aquí la gente a mí me conoce. El tema es que aquí nadie, o sea, no conoce esa parte personal tuya. Bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué planes con ella? Vivir el presente. Ese es mi plan. ¿Sí? Sí. ¿Boda, hijos? No. ¿No? ¿No hablan de eso o no? Ya se fue planteado. Pero no hablemos de esto. ¡Ay, no! No puedo creer. No hablemos de esto. No puedo creer. Acabo de encontrar el talón de aquí. No, no. No, no vamos a hablar de eso. No, de eso no. Ya. ¿Lo has hablado así con ella? No. Sí. Y está claro de que nada de lo que yo te mencioné. ¿Por qué? Ya empecé a los 20, nena. ¿Vos a qué día empezaste? A los 20. ¿Fuiste madre a los 20? No, mentira. Me madre a los 22. Ya empecé a los 20. Me separé a los 20. Me casé a los 23 con otra mujer. Tuve otra hija con otra mujer. Estuve 15 años. Me enamoré. Me separé. De nuevo. Estamos en el siglo XXI. La gente se casa y se separa permanentemente. Me parece que a veces los papeles no hacen al hecho. Así que ojalá pueda estar de novio toda mi vida con esta mujer encantadora que tengo ahora. ¿Estás enamorado? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y sos romántico? ¿Verdad? Escuchá mis canciones. Escuchá mis discos. A ver, vamos. No, uy, este no. No, por favor, no. Este no, precisamente. Justo puso el peor. No, pero tengo muchas canciones románticas. A mí me gusta mucho. Sergio, ¿sé te un favor de que supervisa eso? Es que yo creo que el compositor saca lo mejor de él cuando se separa y cuando se enamora. Después cuando ya estás en pareja no componés un carajo. Porque ya está. En cambio, cuando estás viviendo el enamoramiento y cuando te separás es el momento que más componés. Y cuando venís del duelo, que te recuperaste, cuando la herida ya está cerrada, ahí de nuevo, componés de nuevo. Vamos a buscar una de esas, de las bonitas, por favor, para poder concentrarnos en lo que estamos hablando con él ahora sobre ese romanticismo. Pero ahora sí, desde los detalles... Uy, si viste un piano acá, mirá. ¿Cómo no trajimos un piano? Sergio. Ahí podíamos haber tocado algunas canciones. Te tocaba tres canciones y ya me conocías entero. Mirá lo que te digo. ¿Verdad? Sí. ¿Así transparentes son con las canciones? Sí. Sí, sí. Es que en muchas canciones uno las hace para vender. Las hace porque le nacen y hay que expresarlo. Entonces, lo mejor, el artista lo que hace es expresar el sentimiento hacia afuera y la grabás. Después puede ser famosa o no la canción, pero también es una necesidad de uno hacerlo. Si no, te queda todo adentro. ¿Entendés? ¿Has imitado qué era lo que mostrábamos, no es cierto? Julieta Venegas, aquí en Magistrat. Hice... Con Serrat gané. Sí. Con Serrat me fue muy bien. Sí, a ver. Después hice Rafael Acarra. Quizás porque mi niñez... No, con eso ahora no. Ay, bebeño. Jugando en tu plaza y escondido tras las canillas, surja mi... Bueno, no me acuerdo nada. Ay, bebe. Hice Rafael Acarra con barba y todo. Rafael, Rafael, Rafael. Hice... Tenía gustar la pantalla compartida. Hice todo. Bueno, Julieta Venegas. Julieta Venegas. ¿Cuál de esos artistas del... Soy Mercurio. ¿Te gusta más? A ver, o sea, como... Cerrat. El personaje que te gusta, Cerrat, claro. Sí, Cerrat, porque aparte me gusta mucho lo que escribe. Es number one en eso. Tenés... Fuera de esto que te gusta y de cómo lo interpretás, ¿tenés algún artista que cuando vos empezaste con esa tu pasión por la música... Y la verdad que yo soy músico por Charly García. ¿Verdad? Sí. Sí, la verdad que sí. A mí me apasionó toda su obra. Después también me gustó Fito y otros, pero... Lo de Charly fue especial porque aprendí a tocar el piano más allá de que tuve profesor y todo. Yo tengo mucho oído. Tengo un oído muy desarrollado. Y ponía los discos y sacaba las canciones tal cual. Mano derecha, mano izquierda. Y siempre... Con las canciones de Seru Girano, de él, solista de él y todo eso, es como que aprendí a ser músico escuchándolo. Un tipo muy completo, ¿no? Y después me gustan otros, me gustan mucho Alejandro Sanz, me gustan mucho Abel Pintos. Me parece que transmiten mucho como artistas, no porque tengan buena voz, sino porque son muy buenos intérpretes. Hace un momento me comentaste de que tuviste... Luego, ¿cuánto tiempo de... A los cuántos años de tu hijo tuviste a tu segunda hija? Cinco años. Cinco años. Sí. María. María. Es cantante y fotógrafa profesional. ¿Y tu relación con ella? Esa es genial, como canta, es una artista. Impresionante, sí. ¿Quién se parece más a vos? Ahora, para mí no... Tiene 23, yo sigo pensando que tiene 12 o 13. Y ella se deja pensar así. Ay, de bella. Es mi hija, me barro la mano, vamos al cine, viajamos juntos, hemos ido a París una semana juntos. Con Miguel también, pero ella es la nena, es mujer. Claro, es mujer. Y me puede, me saca plata como quiera. ¿Quién se parece más a vos? ¿Quién tiene carácter más a vos? Miguel. Sí. Sí, sí, Miguel. Ah, o sea, que ella es un dulce. No, mentira. Con cariño. Con cariño. ¿Qué te falta por hacer? Borgías no he estado, pero... Drogas no he tomado, pero no pienso tomar porque no me llaman la atención. Así que nada, no me falta mucho por hacer. Voy viviendo las cosas que aparecen y disfrutándolas. La verdad que estoy... Estoy muy bárbaro. Qué bueno. Gracias por compartirlo con nosotros. No, gracias a vos por permitirme que te cuento esto. Me sacaste muchas cosas con tirabuzón, pero... Te lo dabas, daba para contarlas. Son muy simpáticas. No, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí en este cenar. Bueno, gracias. Vaya a ver losers. Pero claro que sí. Vamos a verlo. Vamos a estar ahí. Al desnudo con Decide Durán.